Hola amigos, ¿cómo están? Hola que están teniendo un muy buen día antemano, no olvides su like, gracias a todos que le dan like, gracias a todos los que se suscriben, y gracias, mil gracias a todos que se hacen miembro utilizando el botón unirte o John, y es un apoyo grandísimo para mí, todos los botones están aquí abajo. Amigos, yo tengo un par de noticias acá que van relacionados porque tienen que ver con la justicia, tienen que ver con el fiscal en El Salvador. Pues yo no entiendo realmente qué es lo que está pasando con este fiscal, porque mire, viendo desde afuera, digamos que nosotros no supiéramos todo lo que ha hecho el fiscal Raúl Melara, pensaríamos que este hombre anda buscando justicia, pero qué raro que cada vez que él actúa contra funcionarios grandes, podemos decir, del pasado, o incluso funcionarios que están ahora, que tal vez en el pasado hicieron alguna barbaridad. Siempre la corte como que, bueno, ellos toman otras acciones, uno pareciera como que el fiscal estaría muy molesto diciendo, yo tratando de hacer justicia y la corte no hace caso, yo no sé, mire, de veras que esto, como dije, para los que no están informados, pensaría que Raúl Melara es un gran fiscal, fiscal, pero al final del día sabemos que más, toda esta gente, ellos están bien arregladitos, toman café juntos, toman sus traguitos juntos y beben, pasan en reuniones juntos, hemos visto fotos de el fiscal abrazado con gente de arena, pero ahora él está demandando arena para que ellos no puedan participar ni siquiera en las elecciones del del dos mil veintiuno, man, eso no tiene ni sentido, que eso venga del fiscal Raúl Melara, será que él quiere reelección, una cortina de humo, un show, nada más, pues miren lo que pasó, vamos a empezar primero con lo que pasó con el ex ministro de defensa, Munguía Paez, ustedes saben que él fue arrestado, man, el tipo estuvo metido en un montón de rollos, pero al final, miren lo que pasó aquí, arresto domiciliario y el pago de diez mil dólares de fianza, y bueno, él por cuenta ya se hizo el enfermito, verdad, que él no puede estar en la cárcel porque él no se siente bien, entonces diez mil dólares de fianza y se va para la casa tranquilo, José Urbina tuiteó asunto arreglado, así opera el sistema de justicia actual, incluso yo hice un tweet donde yo puse, yo puse muchos me lo dijeron, felicito a mis seguidores, porque mis seguidores me estaban diciendo desde hace días, ya vas a ver que este hombre no va a pasar ni una semana en la cárcel y lo van a mandar para la casa, montón de gente que me sigue en Twitter me estaban diciendo eso, entonces yo puse, ustedes sí conocen cómo funciona la justicia en El Salvador, robarte una gallina y quedas preso por años, pero si pactas con pandillas, robas millones, etcétera, y sos de la clase alta, diez mil dólarcitos y vas para la casa, pues bueno, hoy sale otra noticia, fiscalía confirma demanda en contra de arena por desvío de diez mil, diez millones de dólares, what? El partido tricolor tendrá que responder a la justicia salvadoreña por haberse apropiado ilegalmente de esa millonaria cantidad de dinero, entonces viene Raúl Melara, él tuvo una entrevista por televisión, creo que era en TCS, uno de esos canales, y él dijo pues que había puesto demanda, que ellos tenían que regresar ese dinero, y si no lo hacen, pues no van a poder participar incluso aunque lo repaguen, pero solo con el juicio que hay contra ellos no van a poder participar en las elecciones, prácticamente arena quedaría desaparecido, nulo, etcétera, dice Raúl Melara, que raro, man, esto, y lo voy a mostrar dos o tres artículos aquí, pero esto, este es otro show, así como el ex ministro, este es otro show, dice la Fiscalía General de la República ha confirmado esta mañana que el partido arena tiene una demanda abierta por diez millones, el día lunes presentamos demanda civil en el juzgado segundo de instrucción contra los responsables del desvío de fondos para que respondan por ese dinero, pues este era en la portada punto com, si nos vamos a contrapunto, pues dice la Fiscalía presenta demanda civil contra arena y un banco por desvío de donativo de Taiwán, Raúl Melara dijo que la causa civil continúa pese a que Cámara Segunda de lo penal de San Salvador anulará la causa penal, por lo que buscarán reintegrar el dinero a las arcas del estado, y él sigue diciendo aquí que el 4 de julio de 2019 la Cámara anuló el proceso judicial contra los expresidentes Elías Antonio Saca y Francisco Guillermo Flores, además fueron acusados de lavado de dinero Gerardo Balsaretti, expresidente del Centro de Estudios Políticos, José Mauricio Samayoa, expresidente de Banco Cucatrán, y Juan Wright. La exoneración fue gracias a una apelación de la defensa en que le en la que establecía que el proceso había fenecido, sin embargo, la Cámara dictó que aunque este caso fue cerrado, la responsabilidad civil debe continuar. Entonces, prácticamente lo que pasó es que quisieron fregarlos penalmente, como debe ser, man, son 10 millones de dólares. ¿Qué le parece? 10 millones de dólares. Pero bueno, como pasó demasiado tiempo, ¿verdad? ¿Cómo dejan pasar el tiempo para que ya no se puede hacer nada? Penalmente no pueden fregarlos, pero sí pueden civilmente. Entonces, es lo que el fiscal dice que anda buscando, y aquí habla de, bueno, un montón de cosas. Dice, yo no voy a procesar a nadie porque quieran que se procese. Voy a procesar cuando tenga los elementos suficientes para llevarse a cabo el proceso, dijo Raúl Melara. Y él lo dijo porque, pues, muchos estaban diciendo que por qué no procesa a Mario Durán, el ministro de gobernación, por algunas acusaciones que habían hecho contra él, y él dijo, man, yo no puedo porque no hay pruebas. Es que, mire, muchas veces cuando ustedes escuchan estas meganoticias que salen, ¿verdad? Y trending en Twitter, y empiezan a mostrar estas grabaciones y fotos y cositas así, man, no, son mentiras, son mentiras, especialmente cuando son en contra de ministros o funcionarios del gobierno del presidente Bukele. Porque yo estoy seguro que si un ministro o un funcionario que trabaja para el gobierno de Bukele se mete a rollo, Bukele va a ser el primero que va a actuar contra él. Él ya lo dijo y él lo ha mostrado. Pues resulta que esto va un poquito más allá, porque dice aquí en la página que Fiscalía presentó demanda contra arena para recuperar dinero de Taiwán y advierte que este partido podría no ir a las elecciones en dos mil veintiuno. Raúl Melara está diciendo esto. No puedo en mi mente creer. Qué rollo, qué rollo con este hombre. Él está diciendo prácticamente que con esta demanda el partido puede quedar anulado. No, man, no le creo absolutamente nada al fiscal. Pues dice que el fiscal Raúl Melara reveló esta mañana que el Ministerio Público acudió el lunes ante el juzgado segundo de instrucción para demandar civilmente al partido arena. Pues si seguimos leyendo un poquito más abajo, dice que en el expediente en el expediente penal la fiscalía dice que el delito de lavado de dinero fue cometido el 30 de abril de 2004, pero la acusación se presentó hasta el primero de marzo 2019. A esa fecha ya había pasado 14 años y 11 meses. Este tipo de delitos prescriben a los 10 años. Pues una vez más está diciendo que penalmente no pueden, pero sí pueden civil. Dice que el partido arena está demandado y todos ellos deberían responder civilmente por los 10 millones, afirmó. De igual forma señaló que el tricolor podría ser ingibido de participar en las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero próximo a raíz del caso de Taiwán. Al ser consultado durante la entrevista frente a frente sobre la posibilidad de que arena participe en esas elecciones porque tienen un proceso civil por los donativos, el funcionario respondió yo creo que no. Entonces le preguntaron usted cree que arena pueda participar para que quede clarito le preguntaron Raúl Melara usted cree que arena puede participar en las elecciones porque tienen estos procesos que van que están peleando y él respondió yo creo que no. Dígame está intentando al último momento quedar bien con el pueblo buscar justicia o es que ya todo está arregladito, no van a poder hacer nada, arena va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho y va a participar en las elecciones y Melara va a poder decir bueno yo intenté, yo hice todo lo posible amigos, todito, 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 yo nada, yo más no puedo porque man yo solo presento y es la corte quien decide, no amigos, no, no, yo creo que ellos se sientan y planifican todo pero mire hacen un plan muy bonito en decir y dicen Melara mira vas a presentar esto vas a presentar esto porque aunque arena pierda una cierta cantidad de diputados digamos ya no van a tener los 40 o a ver cuántos puercas tienen ya yo nosotros queremos que ustedes presente esto porque al final no van a hacer nada pero vas a quedar bien y tal vez bueno quedas como fiscal porque te necesitamos allí, te necesitamos, el show que se montan en El Salvador es algo que wow mira yo sé que se hacen shows en todos los gobiernos del mundo, usted cree que la gente le cree, es como el show con el ex ministro de defensa, la gente me estaba diciendo en twitter Felipe no vayas a creer nada, bueno incluso vieron mi vídeo y yo tampoco estaba creyendo lo que estaba viendo lo que estaba pasando yo creo que yo dije si recuerdo bien mis palabras no creo que pase seis meses en la cárcel pues pues man no pasó ni 15 días y lo dejaron ir para la casa y ese este proceso contra él que bueno dicen que va a seguir va a seguir de seguro va a durar cinco años más y al final pues no va a pasar absolutamente nada que fue lo que dijo José Urbina pues aquí lo dijo claro asunto arreglado así opera el sistema de justicia actual y por qué lo dice José Urbina porque esto no es la primera vez que algo así ha pasado entonces vamos a quedar claro en algo porque yo tengo que grabar otro vídeo porque tengo que hablar sobre el ministro de defensa actual amigos medino monroy que realmente lo que le están haciendo es una barbaridad incluso quiero conseguir una entrevista con con una un analista un diputado alguien para hablar sobre este tema pero imagínense por un lado diez mil dólar citó porque digo dólar citó porque son dólar citó para alguien como el ex ministro de defensa a él si andate para la casa tranquilo pagar tu multa y ya y tenemos a merino monroy que si es un mega de mega ministro un mega hombre un mega trabajador un tipo con integridad increíble luchador y la asamblea lo va a interpelar creo que es el 21 de agosto para saber que lo que pueden sacarle para que después puedan actuar contra él el salvador se ha vuelto en un show en cuestión de gobierno y cuando hablo de gobierno está hablando de legislativo y judicial es una tristeza lo que está pasando y sabe que siempre en cosas así los culpables son lo que no reciben castigo y los inocentes son los que caen yo quiero terminar con un tweet que yo puse este es proverbio 28 si proverbios capítulo 28 versículos 5 y 6 y yo dije ojalá que lo entiendan los hombres malos no entienden el juicio más los que buscan a jehová entienden todas las cosas mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y ricos yo anoche casi no podía dormir me costó dormir y no dormir ni bien le cuento porque el día que hacen la interpelación con el ministro de defensa yo realmente no puedo imaginar lo vamos a tener que escuchar lo vamos a tener que ver lo voy a transmitir en mi segundo canal amigo felipe rey estacion en vivo está en la descripción si no se han suscrito pero yo no puedo imaginar que norman quijano y rodolfo parker dos tipos norman acusado dios las cosas que ese hombre ha hecho o lo que le están acusando que haber hecho por ser objetivos y después tenemos a rodolfo parker usted sabe esta situación en españa con los jesuitas y todo estos dos van a estar interpelando a este gran hombre merino monroy el ministro de defensa del salvador puedes imaginar que es sinvergüenzada yo no lo puedo creer es que todavía no me cabe en la cabeza cuando estos dos hombres le estén tirando esas preguntas y sabe que hay un último tweet que quiero leer acá él se llama sirman y el pulso van a atacarlo con preguntas como porque entraron soldados a la asamblea quien dio la orden ustedes obedece la constitución o el presidente pregunta de dos vías o capciosas buscando la que ellos desean escuchar creo que el señor ministro sabrá cómo responderles si amigos así van a ser las preguntas entonces vamos a tener que esperar para ver qué pasa porque esta situación con el fiscal raúl melala puede tener alguna gente engañado pensando que si él está actuando para la justicia buscando justicia para el pueblo salvador pero la mayoría de ustedes ya saben que es nada más que otro show armado paz hasta luego